Doctor Mendoza, ¿importante este operativo para erradicar tanto a medios de comunicación clandestinos? Así es, bueno, el Ministerio de Transporte nos ha convocado en mérito a que ellos tienen una orden judicial autorizada por el juez penal de turno y son distintos medios de prensa, televisivos y radiales. ¿Están ilegales? Aparentemente sí, está en proceso de investigación, pero lo primero que han obtenido ellos son una medida cautelar de incautación. Sí, es por ello que nosotros estamos yendo a domicilio por domicilio, donde están los equipos y nosotros estamos presentes para verificar respecto a los derechos fundamentales. Por eso no es obvio, no se da a conocer todo lo que van a seguir este operativo, son varios. Ah, sí, son varios, ya durante el transcurso de estos días vamos a verificar todos los inmuebles. Así es. Doctor, primeramente se... Son órdenes judiciales, son medidas cautelares, no se avisa, culminada la diligencia se notifica al propietario a la persona que esté poseyendo. Ese es el procedimiento. ¿Van a proseguir? Claro, de esa manera nosotros respaldamos sus derechos. Así es. Bien, gracias. Y aquí está la antena de esta ilegal emisora clandestina y desde aquí pasamos la señal donde se encuentran los estudios. Y aquí en este lugar camuflado, escondido, funcionaban los estudios para emitir las transmisiones que realizaban para este canal Mega TV que ha sido intervenido y se acaban de llevar el transmisor, con lo cual queda fuera de circulación o de transmisión este canal pirata. Este canal clandestino funcionaba aquí en la avenida San Martín 170, que ha sido intervenido al fondo de este local, de este edificio, estaban las instalaciones de este medio de comunicación clandestino. ¡Suscríbete al canal!